Bueno, estoy impresionado por la cantidad de carteles que hay acá en la autopista a Pilar. Es increíble pensar que eso lo pagamos nosotros y están haciendo publicidad de obras públicas que en el fondo no tiene por qué hacerlas porque no compiten con nadie. Hace dos semanas vine acá a un casamiento en Luján. Ahora tengo otro casamiento en Luján, voy por la misma ruta de la Panamericana y me encuentro con los carteles publicitarios pero con un diseño distinto en el formato. Es otro mensaje, otro color, pero siguen gastando la misma plata y siguen haciendo algo que no deberían hacer, que es hacer publicidad de las obras públicas. El Estado, los gobernantes, no tienen que hacer publicidad de las obras públicas. Por eso se confunde con la promoción de su partido, de su persona. Las obras tienen que hacer porque nosotros las pedimos y punto. Entonces, están gastando plata además y están aprovechando para hacer una publicidad de su persona, de su mandato. Así que por favor, diputados liberales, propongan una ley en el Congreso para prohibir a los políticos hacer publicidad de obras públicas. Si no, estamos alimentando el germen de la corrupción. Vamos, y se atapará bien. Increíble.